Música Observe a este sujeto de polo blanco y gorrita, quien camina impaciente por la avenida Angamos, buscando una nueva víctima. Aprovechando que los vehículos se han detenido por el semáforo rojo, corre en medio de la avenida. Primero se acerca a este auto negro, pero luego se dirige hacia este moderno vehículo blanco. En segundos lanza con violencia una bujía caliente, destrozando la ventana del asiento del copiloto, de donde roba un maletín. Cuando huye con el botín es interceptado por un sereno del distrito de Surquillo, quien está acompañado por un perro. El delincuente logra escapar, pero deja caer parte de lo robado. A este sujeto le dicen Bebe. A sus 18 años es el bujillero más temido de Lima, cabecilla de una banda que siembra el terror en Surquillo, a la altura del cruce de las avenidas Angamos y Tomás Marzano y calles aledañas. Nuestra unidad de investigación le siguió los pasos durante varias semanas, captando incluso cómo junto a sus cómplices calientan las bujías que luego utilizarán para violentar los vehículos. Horas después, aquí lo vemos, junto a otros sujetos, algunos de ellos menores de edad, preparando un cigarrillo de marihuana a plena luz del día en la peligrosa zona de Villa Victoria. Luego de drogarse, saldrán nuevamente colaves de rapiña en busca de nuevas presas. Los bujilleros vuelven a la carga. Estos sujetos corren entre los vehículos nuevamente en plena avenida Angamos. El de Polo Rojo se acerca a un vehículo plomo y observa su interior con total desfarpajo. Cuando regresa, las cámaras de seguridad captan a su compinche forcejeando para arrebatar una cartera a la pasajera de este otro vehículo. Segundos después, ambos sujetos salen corriendo con el botín para perderse por la calle San Fernando, una de las más peligrosas del distrito. Hace tres años, en este mismo lugar, las cámaras de ATV también captaron hechos por demás violentos, como este robo a una pasajera, a quien prácticamente arrojaron y arrastraron por el suelo para despojarla de su cartera. De día, pero también de noche, los bujilleros atacan de nuevo. Ahora observe este station wagon blanco. Un sujeto con capucha negra intenta abrir la puerta posterior. Como no lo logra, rompe la luna con una bujía. El vehículo avanza y el delincuente continúa pegado a la ventana, tratando de robar lo que esté a su alcance. Dos compinches se acercan, pero al final desisten y se van. Alertados por nuestro seguimiento, personal de la Divinclichaclacayo Lurigancho, con apoyo de la Municipalidad de Surquillo, realizó un operativo logrando capturar a José Carlos Castilla Balcázar, alias Bebe, quien al notar la presencia policial trató de escapar, pero finalmente fue reducido por los agentes. Se le encontró 25 quedas de pasta básica de cocaína y envoltorios de marihuana, además de tres bujías usadas con las que rompía las lunas de los vehículos. Otros miembros de su banda, entre ellos dos menores de edad, también fueron capturados. En la sede policial, Bebe dice que roba por ayudar a su hermano de siete meses de nacido, que necesita una operación. ¿Cuánto tiempo roban ellos los automovilistas? Recién empezaba por mi hermanito que empecé a robar. Dice estar arrepentido, hasta incluso le envió un mensaje a sus compinches. Bebe, junto a sus secuaces, fueron conducidos a la Divin Cricha Cracayo Lurigancho, donde luego fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Luis Claros, ATV Noticias.